Asambleísta Edwin Baca Gracias, presidente. Saludo a las y los asambleístas y fundamentalmente un saludo a los valerosos excombatientes de los años 81 y 95, defendiendo a nuestra patria, el Ecuador. Quiero compartir el criterio del asambleísta que me antecedió en el uso de la palabra porque realmente este primer poder del Estado en su tarea de la fiscalización no ha logrado hoy, una vez más, expresar un pronunciamiento categórico y firme. No puede pensarse, señor presidente, que la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social venga de una explicación tibia que no nos satisface a nadie y luego de eso no tengamos la posibilidad de preguntar, de cuestionar, de hacer las repreguntas para ver por qué es que este listado adolece de una serie de errores. porque sucede, colegas, que en este listado no son todos los que están ni están todos los que son, compañeros. Yo quisiera, con su venya, señor presidente, solicitarle al secretario que se digne leer el artículo 66, numeral 4 de la Constitución, por favor. Secretario, tenga la onda. Enseguida, señor presidente. Artículo 66, Constitución de la República del Ecuador. Se reconoce y garantiza a las personas. Número 3. El derecho a la integridad personal e incluye A. La integridad física, psíquica, moral y sexual. B. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas, mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad idénticas, medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. C. La prohibición de la tortura, la desapresión forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. D. La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. Hasta ahí el número 3, señora Presidenta. Le había solicitado el número 4, Secretario, por favor. Encantado. Número 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Es un principio constitucional, la igualdad formal, material y sobre todo no discriminar en un tema tan delicado en el cual incluso están las gloriosas Fuerzas Armadas de nuestro país. Y bien se ha dicho, aquí no se trata de utilizar el tema para la demagogia, pero sí, señor Presidente y colegas asambleístas, en mi provincia del Carchi, por ejemplo, y saludo a los descombatientes del 81 y el 95, hay muchos que venían percibiendo el beneficio y hoy no están en ese listado. Hay muchos que fueron condecorados, hay muchos conscriptos reservistas que fueron arrancados de sus hogares y llevados al conflicto de esos años y sin embargo no consta en estos listados. Señor Presidente, se ha dicho que hay que comprobar el acto heroico, pero los compañeros excombatientes no vienen a demostrar un acto de heroísmo, ellos no reclaman para sí la condición de héroe o heroína, ellos reclaman de que se les incluya en un beneficio porque fueron parte también de la defensa del territorio ecuatoriano. Es obligación del Estado entregar estos beneficios a los descombatientes. Aquí me dará la razón, mi general Moncayo, la casta, el coraje, la bravura del soldado carchense, del soldado pupo, del soldado pastuso, a toda prueba en las guerras. Y por ello yo en esta mañana reivindico la participación de todos y cada uno de los descombatientes y a nivel nacional de todas las provincias, porque no puede ser posible que el Consejo de Participación Ciudadana amparado en un reglamento que es el que confundió todo este problema, hoy nos vengan a presentar un listado en el que definitivamente hay la discriminación que como lo acabo de demostrar en la norma constitucional jamás esta Asamblea puede dar paso. Se ha dicho que es facultad del presidente no más como argumento de la Comisión para archivar que no podemos incrementar el gasto público. Bien lo decía la colega María Paula Romo, pero si nosotros aprobamos la ley, el artículo 3, numeral 11, los beneficios son los siguientes, una pensión mensual, entonces no nos vengan ahora con este tipo de argumentos. Nos parece que lo ideal, lo razonable, lo lógico, hasta buscar ese punto de equilibrio, es no archivar la ley que pase a la Comisión si hay algún tipo de inconsistencia que se revise, que se analice, pero que jamás se discrimine a los excombatientes del 81 y el 95 que ofrendaron su vida por el Ecuador. Eso no lo vamos a permitir aquí en esta Asamblea. Tendrán que depurarse las listas, tendrán que revisarse los requisitos, pero nosotros vamos a estar vigilantes que no se juegue, que no se juegue con ese honor y se hidalguía de quienes estuvieron dispuestos a ofrendar su vida. Concluyo, señor presidente, señora presidenta, concluyo solicitando a todos y cada uno de los colegas asambleístas que este siendo un tema altamente delicado, obviamente no lo politicemos, pero que no archivemos la ley, que permitamos que la Comisión haga un trabajo serio, responsable, con la veeduría y la vigilancia de los actores principales, porque tampoco les vamos a dejar fuera del proceso. Y como asambleístas, comprometámonos para que realmente quienes merecen estar en este listado, quienes merezcan el beneficio de una pensión mensual, aunque sea una mínima cantidad, se les dé, se les otorgue. Si son cinco mil, cinco mil, si son nueve mil, nueve mil, que se establezcan los parámetros y los requisitos y realmente se entregue este beneficio, porque ya basta de jugar con el honor y la dignidad de las personas. Lo vengo diciendo y lo reiteraré siempre, con el carchi no se juega, aquí hay soldados pastusos que ofrendaron hasta su vida por la patria y por ellos mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.